Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. El director de policía elude dar explicaciones sobre ausencia ante diputados. El director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, eludió este martes referirse a su ausencia ayer en la Cámara de Diputados, cuya Comisión Permanente de Interior y Policía le convocó tras los casos de supuestos abusos policiales que han causado la muerte de varios civiles en las últimas semanas. Ante la insistencia de los periodistas sobre lo ocurrido, Ten le remitió al vocero oficial de la policía, negándose así a hablar del tema. La Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados le había convocado para el día de ayer, pero en su lugar acudió el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, generando críticas entre los congresistas de la oposición. Vázquez acudió acompañado del comisionado ejecutivo para la reforma policial, José Vila del Castillo, para responder sobre el proceso de transformación de la policía, por estar este bajo la sombrilla. De su ministerio, dijo al ser cuestionado por la prensa sobre la ausencia de Ten. Precisamente hoy, tres partidos de oposición presentaron una resolución en la que solicitaron a la Cámara de Diputados interpelar a Ten debido a los últimos acontecimientos que han sucedido en el país y que involucran a agentes del orden. Así lo dio a conocer a la prensa el diputado José Horacio Rodríguez, de Alianza País, quien sometió el proyecto conjuntamente con sus colegas Braulio Espinal, de Dominicanos por el Cambio, y Juan Dionisio Rodríguez, del Frente Amplio. El legislador adelantó que solicitarán que la iniciativa sea incluida en la agenda de la sesión de mañana ante la urgencia de un tema que ha consternado a la sociedad. Si bien valoró la presencia ayer de Vázquez en la Cámara de Diputados, el representante de Alianza País dijo que, en virtud de la ley orgánica de la Policía Nacional, quien debe dar respuestas a las interrogantes de los congresistas Estén, debido a que es el responsable de la operatividad de esa institución. El gobierno dio a conocer la semana pasada varias medidas para garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional. Las medidas fueron anunciadas tras conocerse los casos de David de los Santos, de 24 años, quien murió el primero de mayo, José Gregorio Custodio, de 37 años, 17 de abril, y Richard Paez, de 30 años, 5 de abril, quienes fallecieron bajo custodia policial. Entre las acciones dispuestas está la instalación de cámaras en todos los destacamentos.